¿Por qué llorabas, mi lucecita? No sé. ¿También llorarás cuando estés con la tía Mujian? Quiero ir con mamá Defne. Mamá Defne está ocupada. Es por eso que no te llevo con ella. Te quedarás con la tía Mujian. ¿Es un trato? Trato hecho. Ese es mi niño inteligente. Dime, ¿te gustó mi oficina? Me gustó, pero no me gustó ese señor. ¿Por qué, lucecita? ¿Qué pasó? Está bien, vamos. Sí, dije que estoy mejor, papá. No, no. El trabajo va bien. El hijo de Liv estuvo aquí hoy. No lo creerías. Es igual a Marte. Por un momento pensé... Pensé que era Mert. Papá, podemos hablar después. No, 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 no Imágenes. Carpeta vacía. Grabaciones. Don Zihán, por favor, perdóneme. Por favor, le ruego que no le diga nada a Karaman. Dime por qué hiciste todo esto, hija. ¿Cómo pudiste hacerlo? Ya se lo dije. Yo hice un trato con Maxut. Quería que él secuestrara a Elif. Estaba desesperada. Lo hice porque no quería perder a mi amor. También intentaste matar a alguien. Tú tenías un trato con un asesino, Defne. No tenía otra opción. Karaman se enamoró de Elif. Ibrahim estaba buscando venganza. Él también odiaba a Elif. Y yo las odiaba a las tres. Nasli quería llevarse a mi toprak. Yo la empujé por el balcón. Fui yo quien la mató. Fue un accidente. Ellas me robaron todo lo que yo tenía. Me encargaré de decirle todo a Karaman. ¡Cállese! No se lo permitiré. ¿Me escuchó? Voy a matarlo. Si ya habla, lo mataré. Voy a matarlo. Gracias por ver el video 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 Ya veo Karaman, hablemos de esto más tarde Necesitamos sangre para Don Zigan ¿Pasó algo malo? Bueno, no dijeron nada Pero debemos ir adentro Vamos Dígame, ¿por qué no puedo donar sangre? Lamentablemente, usted no tiene el mismo tipo de sangre, señora Ay, mi sangre tampoco sirve Enfermera, por favor, diga la verdad ¿Mi papá está bien? ¿Por qué necesita sangre? La cirugía hasta el momento va muy bien Pero en la mayoría de estos casos se necesita más sangre Ay, no puede ser ¿Pasó algo, enfermera? No, no hay de qué preocuparse, Don Karaman Pero necesitamos sangre para su padre Si no la conseguimos de la familia Necesitaremos usar las reservas del banco del hospital Entiendo, enfermera Llamaré a Mukchan Ah, Elif, ¿qué tipo de sangre tienes? Esperen, ¿necesitan un donante? Soy tipo A negativo Ah, es el mismo tipo Por supuesto Yo donaré sangre, Karaman Entonces vamos Está bien, por favor, acompáñenme para hacer la donación de sangre Estorbeada Ay, gracias, Dios mío Pasen y esperen ahí, por favor Yo vengo enseguida Karaman No te ves bien ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Todo está bien? Elif, tengo que irme a casa ahora ¿Por qué, Karaman? ¿Todos estamos aquí? No todos Defne no está Descubriste algo, ¿cierto? Apuesto que descubriste mucho más de lo que te conté Está bien, está bien, claro, ve Pero por favor, ten mucho cuidado Te amo mucho Y yo a ti Por favor, siéntese en el sillón ¡Ay, Rije! Mi teléfono está sonando No lo oyes Tráemelo enseguida Aquí tiene Don Baksud Vaya, 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 vaya Mi antigua sucia ¿Qué pasó? Maksud, necesito tu ayuda urgente Primero podrías preguntarme cómo estoy, ¿no? He pasado por mucho No hay tiempo para eso ¿Qué quieres? Don Zijan está en cirugía ahora Bien, mis mejores deseos Deja de burlarte de mí El hombre no puede recuperarse ¿Por qué? No te lo dije antes Yo estaba ahí cuando tuvo el ataque Él vio la grabación de nuestro encuentro Sabe sobre Ibrahim Sabe que lo contraté a propósito ¿Y qué? ¿Y qué? Se enfermó por eso No pudo soportar lo que escuchó Estamos condenados y habla Escucha, Rubiecita Yo ya estoy condenado Mi condena es de 10 años ¿No lo sabías? Maksud, pudiste salir de esta Elegiste no hacerlo Pudiste vestir un castigo menor ¿Lo sabías? Basta, Defne Vamos al grano ¿Qué quieres de mí? Encuentra a alguien que se encargue De Zijan Yerukan ¿Qué? Te juro que no estoy bromeando Escucha, Defne No me hagas enojar, ¿está bien? O cortaré el teléfono Maksud, por favor Te lo suplico Siempre que me necesitaste Yo estuve ahí para ayudarte Te lo ruego Ahora es tu turno de ayudarme, Maksud Esta es mi última oportunidad Te lo suplico, Maksud Por favor Escucha, Defne Usa tu última oportunidad Para escapar de aquí Si te quedas en Estambul Yo mismo les contaré todo ¿De acuerdo? Ahora desaparece Buena suerte ¡Ven al infierno, maldito! No No Tengo que irme Surgió algo urgente ¿Dónde vas, hijo? Tu padre está en cirugía ahora Tu esposa está donando sangre para él ¿Qué puede ser más urgente? Mamá, no iría si no fuera algo importante Señor Akimed No se preocupe Yo me quedo aquí Karamana Te acompañaré hasta afuera Regresaré antes que termine la cirugía Mamá, está bien Debe ser algo muy importante Regresará cuando termine Por supuesto Y Jacob llegará pronto No se preocupe Entonces tienes que llamarlo Su padre está en el quirófano Y él no está aquí Dile que venga de inmediato Uy, grita Ya lo llamé Estará pronto aquí Ya lo hice Ay, Dios ¿Qué pasa con todo el mundo? ¿En qué mundo viven? Ay, Dios mío Dame paciencia Por favor, dame paciencia Karamán Por favor, detente un segundo ¿Qué pasó? ¿Amigo es sobre Devne? No sé cómo decirlo ahora, Celal Es algo complicado Karamán Intenta estar lo más tranquilo posible No compliques más algo tan fuerte Piénsalo Tienes razón Pero no puedo encontrar la forma en mi cabeza Lo harás Si te calmas, hallarás la solución Amigo Por favor, cuida a mi familia Me voy Está bien No te preocupes por ellos Gracias ¿Tío? Kanan ¿Terminó la cirugía? No, todavía no termina El doctor dijo que podría tardar muchas horas ¿Él todavía tiene esperanzas? El doctor envió a la enfermera a decir que todo iba bien Bueno, nos vemos ¿A dónde vas? Pasaré por la casa Devne está ahí, ¿cierto? Eso creo En realidad no lo sé ¿Kanan? ¿Hay algo que quieras decirme? Devne se fue de la casa ¿A dónde fue? No debería decírtelo Deberías hablar con ella ¿Kanan? ¿Kanan? Luisa No te enojes con Devne, tío Ella no quiso decirte nada en este momento Para que no te preocuparas Pero claro que tenías que saberlo De todos modos te ibas a enterar Está bien La llamaré Ve con los demás Caramán llamando Devne, mi papá está muy grave El doctor dijo que no sobreviviría Estamos perdiendo a mi papá Por favor, ven Te necesito tanto ¿Devne? Caramán, acabo de ver tu mensaje ¿De verdad es tan malo? Sí No podremos salvar a mi papá Lo siento mucho Me siento muy mal, Devne Ni siquiera puedo hablar Te necesito a ti y a los niños Necesito a mi verdadera familia Estoy en el aeropuerto Mi mamá se quebró una pierna Pero no iré a verla No te dejaré solo ahora Voy para allá, cariño No pude quedarme en el hospital No quiero escuchar sobre la muerte de mi padre Estoy en casa Ven a la casa Está bien, mi amor Voy para allá Date prisa Te estoy esperando Está bien ¿A qué tienes, mamá? Gracias, querida Aló, Jacob ¿Dónde estás? No dejan de preguntar por ti Ya se me está acabando la creatividad Estaré allí pronto Han pasado muchas cosas, Shukran Te lo diré cuando llegué ¿Qué pasó? Dímelo todo, Jacob Ay, no pienses en dejarme así Te lo diré cuando llegué Mi papá ya salió del quirófano No, necesito donantes Elif lo está haciendo Dijeron que no hay nada de qué preocuparse Ve lo antes posible Te estamos esperando Está bien Jacob está en camino ¿Y de dónde viene que se tarda tanto? Ya han pasado varias horas ¿Eres? ¿Te sientes bien? Sí Elif, siéntate un momento Debes estar un poco mareada No, gracias, Mergem Gracias, querida Elif Muchas gracias por tu gran gesto Por supuesto, señora Kimet Don Zijan es como mi padre Haré lo que sea necesario por él Gracias Déjenme comprarles un té o un café Espera, Celal ¿Podría ir contigo? Creo que necesito tomar un poco de aire Querida, mejor siéntate Seguro quedaste débil Estoy bien No se preocupe Bueno Ve con él entonces Celal, ya no puedo esperar más Tengo que ir con Karaman Espera aquí Él va a regresar pronto Pero nunca antes lo había visto así Ahora fue a la casa a ver a Defne Lo presiento Algo grave está pasando Karaman me pidió que no le dijera nada a nadie Y tampoco me corresponde a mí decirlo Pero tú tienes que saber qué pasó ¿Me equivoco? Elif, no me preguntes nada más, por favor No, no puedo esperar, iré a la casa No puedes irte así de repente Llamarás la atención Es que no me gusta nada esto Quiero estar ahí con mi marido Lo sé Sé que él me necesita, Celal No lo sé Es tu decisión Aysen Hiciste algo maravilloso Siempre me siento mal Cuando veo a esos niños refugiados por ahí Desearía poder hacer más por ellos Don Karaman también les mandó ropa de invierno Me dijo el chofer Seguro que sí Don Karaman tiene un gran corazón Espero que mi plegaria por don Sihan sea escuchada Eso espero ¿Gulsum? Entra y lavaremos los platos cuando los muchachos los traigan a casa ¿A dónde vas tú? Yo iré a ver a Selim Dijo que iba a trabajar en la tarde y quiero asegurarme de que vaya Selim definitivamente irá a Aysen ¿Por qué no iría a trabajar? De todos modos iré a cerciorarme Mi princesita Mi princesita Me gustaría que fuéramos tan inocentes como tú Me gustaría tanto Así no pasaríamos por nada de esto Pero sucedió Era cierto Escuché muchas cosas pero no creí Todo lo que vi no era mi vida Era una mentira Estuve ciego por tanto tiempo Un día vas a crecer Vas a convertirte en una hermosa jovencita Y me preguntarás sobre tu madre ¿Cómo voy a hablarte de ella? Todo lo que quiero Es que entiendas lo que tengo que hacer hoy Y que puedas perdonarme, bebé Perdóname Dime, Gulizar Don Karaman, les avisé a Aysel y Gulzun Están esperando abajo Tú prepara a Ayshe Irán a Rezadille juntas Hija Mi amor Te amo con todo mi corazón, princesa Vamos Tómala ¿Por qué don Karaman nos habrá llamado? ¿Habrá pasado algo? No sé, estoy nerviosa Don Karaman, usted nos llamó ¿Pasó algo malo? No hay nada de qué preocuparse Beli les asignará a dos guardias Irán a la casa de Rezadille Los niños también irán Se quedarán ahí unos días ¿Ahí le pasó algo a don Zijan? Dios nos libre No digas eso, niña Mi papá se recuperará Aún sigue en el quirófano Entonces, ¿por qué tenemos que irnos de la casa? Gulzun, no más preguntas Hagan lo que les pido Estoy por llegar a casa ¿Estás segura que Zijan está tan mal? Karaman no sería capaz de mentirme con algo así, mamá Zijan Yorukan se está muriendo No podrá decirle nada a nadie Los secretos serán a la tumba con él Y ahí se quedarán Y yo derramaré lágrimas de felicidad en su funeral ¿Pero por qué te llamaría a ti? Después de todo, tiene a su esposa Porque recordó nuestro amor, mamá Finalmente entendió que soy lo mejor para él Volveremos a ser como antes, ya lo verás Todo será igual que antes y seremos felices Finalmente todo lo que hice valió la pena ¡Suscríbete al canal! ¿Karamán? ¿Karamán? Dime que don Zijan está bien, por favor ¿Qué pasa, Karaman? Karaman, no estoy entendiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Karaman, ¿qué haces con eso? Don Zijan Por favor, perdóneme Por favor, le ruego que no le diga nada a Karaman Dime por qué hiciste todo esto, hija ¿Cómo pudiste hacerlo? Ya se lo dije Yo hice un trato con Maxut Quería que él secuestrara a Elif Estaba desesperada Lo hice porque no quería perder a mi amor No tenía otra opción Karaman se enamoró de Elif Ibrahim estaba buscando venganza Él también odiaba a Elif Odio a Elif y odio todo lo que tenga algo que ver con ella, su hija Escuchó, Don Zijan Mantendremos esto en secreto Si Karaman llega a enterarse, estoy muerto Me encargaré de decirle todo a Karaman ¡Cállese! No se lo permitiré ¡Me escuchó! ¡Voy a matarlo! ¡Si le hablan, lo mataré! ¡Suscríbete! 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 Gracias.